No hay arte que un gobierno aprenda más rápido de otro que el de drenar dinero de los bolsillos de la gente. Adam Smith, la riqueza de las naciones. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. El Caballero del Verde Gabán está confuso, pero también impresionado. Por un lado, le resulta difícil de creer cómo es posible que hay hoy caballeros andantes en el mundo y que hay historias impresas de verdaderas caballerías. Por otro, comparte el deseo de Don Quijote de asistir a viudas, doncellas, casadas y huérfanos. Las últimas palabras de alabanza del Caballero del Verde Gabán nos dan a entender la idea de Cervantes sobre escribir un tipo de narrativa caballeresca más noble y moral que superará los aspectos más violentos y sexuales de la fantasía caballeresca. Esto expresa perfectamente las perspectivas mantenidas por Erasmo y su discípulo Juan Luis Vives, quienes habían perdido su popularidad durante la contrarreforma en España. Con esa historia que Vuesa Merced dice que está impresa de sus altas y verdaderas caballerías, se habrán puesto en olvido las innumerables de los fingidos caballeros andantes de que estaba lleno el mundo tan en daño de las buenas costumbres y tan en perjuicio y descrédito de las buenas historias. ¿Sabías que? Humanistas como Erasmo y Juan Luis Vives ya habían criticado las novelas de caballerías hacia principios del siglo XVI. Por lo tanto, Cervantes no es el primer detractor de este género literario. Por supuesto, Don Quijote objeta. Pero el verde responde con incredulidad. Pues, ¿hay quien dude que no son falsas las tales historias? Nótese, sin embargo, que Don Quijote se mantiene civilizado. Espero en Dios de dar a entender a Vuesa Merced que ha hecho mal en irse con la corriente de los que tienen, por cierto, que no son verdaderas. El otro caballero sabe ahora que Don Quijote está loco. En cualquier caso, invita a sus visitantes a su casa a cenar con él y se presenta a sí mismo con gran detalle. Él también es un hidalgo, aunque mucho más adinerado que Don Quijote. Su nombre es Don Diego de Miranda. Lleva una vida modesta, tiene familia, caza y pesca, y se jacta de tener una biblioteca de hasta seis docenas de libros. Estos están en español y latín. Algunos son historias y otros son libros devocionales. Nótese la crucial diferencia entre los libros de su biblioteca y los de Don Quijote. Los de caballerías aún no han entrado por los umbrales de mis puertas. ¿Cómo contrastan el caballero de la triste figura y el caballero del verde gabán? A. Por su orientación sexual y su dieta. B. Por su idioma materno y su lealtad política. C. Por su preferencia literaria y su estatus económico. Respuesta correcta. C. Por su preferencia literaria y su estatus económico. Repetidamente, Miranda parece ser una especie de católico reformado, de naturaleza erasmista. No está interesado en juzgar la moralidad privada de los demás y evita mostrar públicamente su religión. No escudriño las vidas ajenas ni soy lince de los hechos de los otros. Oigo misa cada día, reparto mis bienes con los pobres sin hacer alarde de las buenas obras por no dar entrada en mi corazón a la hipocresía y vanagloria. Su piedad es simple, elegante. Soy devoto de Nuestra Señora y confío siempre en la misericordia infinita de Dios nuestro Señor. La respuesta de Sancho a todo esto es fascinante. Baja de un salto de su rucio y besa los pies de Miranda. Me parece Vuesa Merced el primer santo a la jineta que he visto en todos los días de mi vida. Miranda niega ser un santo, pero el gesto de Sancho rescata a Don Quijote de su estado de melancolía. Ahora sabemos que el hijo de Miranda ha estado estudiando latín y griego en la Universidad de Salamanca, así como poesía lírica. Miranda admite que se siente turbado por el interés de su hijo por la literatura clásica. Hubiera preferido que estudiara derecho o teología. Por el contrario, su hijo participa ahora en una justa literaria, es decir, una competición literaria. Hay algo profundamente autobiográfico en este pasaje, como si Cervantes estuviera proyectando su propia vida en la del hijo de Miranda. Y es Don Quijote quien defiende los intereses del hijo, aconsejando al padre que debería ser amoroso y impaciente con sus vástagos. En lo de forzarles que estudien esta o aquella ciencia, no lo tengo por acertado. Debería permitírsele a un niño seguir sus pasiones. Sería yo de parecer que le dejen seguir aquella ciencia a que más le vieren inclinado. Ofrece entonces una alegoría de la poesía que en esos tiempos incluía todo tipo de literatura creativa, comparándola con una doncella tierna y de poca edad, a quien las otras ciencias deberían enriquecer con su conocimiento. También concede a la poesía el poder de crear una especie de oro metafórico. Ella es hecha de una alquimia de tal virtud que quien la sabe tratar la volverá en oro purísimo de inestimable precio. Teniendo en cuenta que el asunto de escribir por dinero aparece en las dos partes de Don Quijote, tal vez este oro sea algo más que una simple metáfora. Al igual que Cervantes, Don Quijote también rechaza escribir de acuerdo a los gustos del hombre vulgar. Pero véase cómo define vulgar en un sentido democrático. Hasta los reyes y los duques pueden ser vulgares. Todo aquel que no sabe, aunque sea señor y príncipe, puede y debe entrar en número de vulgo. Finalmente, en el discurso de Don Quijote, escuchamos a Cervantes realizando una vigorosa defensa de los escritores modernos de poesía de romance o español moderno. Los escritores modernos deberían ser exactamente como Homero y Virgilio, quienes escribieron en sus lenguas maternas. Todos los poetas antiguos escribieron en la lengua que mamaron en la leche y no fueron a buscar las extranjeras para declarar la alteza de sus conceptos. Entonces, insiste a Miranda con que debe ser abierto de mente con respecto a los intereses de su hijo. Que vuestra merced deje caminar a su hijo por donde su estrella le llama. Tal vez revelando la visión de Cervantes sobre su propio arte, Don Quijote cita directamente a Ovidio, el gran autor latino de las metamorfosis, est deus in nobis, lo que significa Dios vive en nosotros, aludiendo a la función divina y profética de la escritura creativa. También cita a Horacio, quien incluso utilizó la poesía lírica en la forma de sofisticada sátira social. Si hiciera sermones al modo de Horacio, donde repreenda los vicios en general, como tan elegantemente él lo hizo, alábale, porque lícito es tal poeta escribir contra la envidia. Finalmente, Don Quijote señala que la escritura creativa puede ser política y, por lo tanto, peligrosa para el escritor, aludiendo al exilio de Ovidio. Hay poetas que, a trueco de decir una malicia, se pondrán a peligro que los destierren a las islas de Ponto. Ahora, en este preciso punto, hay de pronto una presencia real. Alzando Don Quijote la cabeza, vio que por el camino por donde ellos iban venía un carro lleno de banderas reales. En otras palabras, el discurso de Don Quijote sobre la escritura creativa se entreteje perfectamente con la aventura siguiente y nosotros tenemos el perfecto derecho de asumir que será política y satírica. Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente vídeo. Para inscribirte al curso, haz clic en el libro. Para suscribirte al canal de YouTube, haz clic en Don Quijote. Para ver más vídeos, haz clic en Dulcinea. Y síguenos en nuestras redes sociales haciendo clic en Sancho Pante. ¡Gracias por ver el video!